Viste la causa rol 2673, requerimiento de inaplicabilidad, deducido por Roberto Fredes Besoain respecto al artículo 12º transitorio de la ley 20.720. Tiene la palabra el señor relator. Muchas gracias, señor presidente. A fojas 1, con fecha 12 de junio de 2014, don Roberto Fredes Besoain dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 12º transitorio de la ley 20.720, nueva ley de quiebras, en los autos criminales seguidos en su contra ante el octavo juzgado de garantía de Santiago e individualizados en su presentación. El precepto cuestionado dispone que las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, el artículo 38 y el título 13º, ambos del libro IV del Código Comercio, quedarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio a las normas relativas a la pena en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. En cuanto a la gestión judicial en que incide la inaplicabilidad impetrada, indica el requirente que la sociedad Vaxa Chile, sociedad anónima, de la cual era representante legal, fue declarada en quiebra por sentencia del 19º juzgado civil de Santiago en enero del 2007. En dicho proceso judicial, entre otros, verificó crédito en la sociedad Petroquim, sociedad anónima, que posteriormente en junio de 2009, en la causa en que incide la presente acción de inaplicabilidad pendiente entre el octavo juzgado de garantía de Santiago, dedujo que era ella criminal en contra del señor Freves por delitos de quiebra culpable y fraudulenta. Luego, en abril de 2011 y septiembre de 2012, fue formalizado y reformalizado por el Ministerio Público, órgano persecutor que en junio de 2013, dedujo acusación fiscal en contra del señor Freves por los mismos delitos aludidos. Luego, en julio de 2013, Petroquim formuló acusación particular en similares términos, esto es, por los delitos contemplados en los artículos 219 y 220 de la ley 18.175, antigua ley de quiebras, que establece los casos en que la quiebra se presume culpable o fraudulenta. Al efecto, se le imputaba al actor conductas culpables tales como haber pagado a otros acreedores en perjuicio a la masa, no llevar libre contabilidad, haber ejecutado dolosamente operaciones para disminuir su activo o aumentar su pasivo, no haber solicitado la propia quiebra, pidiéndose las penas de cinco y diez años de presidio, respectivamente. Indica el requerente a continuación que en octubre de 2013 se inició la audiencia de preparación de juicio oral, suspendiéndose la misma, indicando que ello fue por acuerdo a los intervinientes, a la espera de la promulgación de la nueva normativa de quiebras. Luego, promulgada esta nueva ley, en abril de 2014, el señor Freves solicitó al juzgado garantía el sobreseguimiento definitivo por entender derogados en la nueva normativa los delitos contenidos en las acusaciones, petición que fue rechazada por el tribunal, aplicando precisamente la norma legal impugnada en autos. En cuanto al conflicto constitucional sometido a la decisión de esta magistratura, indica que la aplicación en la gestión pendiente del artículo duodécimo transitorio de la ley 20.720, infringe sus derechos asegurados en el artículo 19.2 y 19.3, inciso octavo de la Carta Fundamental. Señala que la nueva legislación concursal sustituyó la legislación anterior, derogándola y reformulando los delitos concursales, y eliminando consecuencialmente las conductas típicas contenidas en los citados artículos 219 y 220 que motivaron la acusación en su contra. Agrega que junto con bajarse las penas, al eliminarse las presunciones, la obligación de solicitar la propia quiebra, la diferencia entre quiebra culpable y fraudulenta, y también los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los cuales fue abusado, dichas conductas han dejado de ser antijurídicas, sin que a su respecto pueda aplicarse la analogía. Luego, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19.3, inciso octavo constitucional, se permite aplicar la excepción de la irretroactividad de la ley penal cuando la nueva ley favorece al afectado. Sin embargo, el precepto cuestionado establece que las disposiciones de la nueva ley son aplicables sólo a hechos perpetrados con posterioridad a su vigencia, manteniendo así vigentes los delitos de la antigua ley para conductas consumadas con anterioridad, y consignando únicamente la retroactividad de la pena si ésta es más favorable. En circunstancias, estima él que la disposición constitucional invocada exigiría que en la especie en que la conducta anterior ha sido suprimida y no puede subsumirse en alguna de las nuevas conductas típicas, también debiera aplicarse la retroactividad respecto a los delitos y no únicamente de la pena, efectuándose una aplicación integral por el juez de la nueva ley y la retroactividad de la ley penal más favorable al afectado. Lo contrario también afectaría el principio de legalidad y tipicidad penal. Por otro lado, estima que en el caso particular se conculcaría la garantía de la igualdad ante la ley del artículo 19.2 de la Carta Fundamental, pues por la aplicación de la norma transitoria impugnada, algunas personas serían perseguidas por delitos y presunciones que en la ley nueva ya no existen, sin que sea procedente su entender esta aplicación de estatutos jurídicos diferenciados a situaciones o hechos iguales. La primera sala de este Tribunal Constitucional, con fecha 18 de junio de este año, acogió tramitación al requerimiento y ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión en que incide. Luego previo traslado al Ministerio Público y a Petroquín su ciudad anónima, por resolución de 10 de julio lo declaró admisible. Los autos fueron pasados al pleno y la presente acción de inaplicabilidad fue puesta en conocimiento de los órganos constitucionales interesados y se confirió el plazo de 20 días a las demás partes aludidas para formular observaciones acerca del fondo del asunto. Por presentación de 8 de agosto de 2014, a foja 222, el Ministerio Público formula dentro de plazo observaciones, instando por el rechazo del requerimiento. Indica que la acusación fiscal en contra del requerente fue formulada con anterioridad a la promulgación y publicación de la ley 20.720, la cual además establece un periodo de vacancia en su artículo primero transitorio, por lo que recién entrará en vigencia en octubre del presente año. Luego, el actor argumentando que la ley nueva volvía atípico en los hechos por los cuales se le persigue penalmente, solicitó el sobreseguimiento definitivo, lo cual fue rechazado por el juez de garantía. Ante ello, el señor Fredes apeló y dicha apelación fue declarada abandonada por la Corte de Santiago. En consecuencia, el propio requerente estimó que el conflicto acerca de la supuesta atipicidad de los hechos debía ser resuelto por la justicia ordinaria, y dicho incidente se encuentra concluido en la instancia judicial pertinente. Agrega que el artículo 12 transitorio impugnado establece una regla de derecho penal intertemporal de transición, con remisión expresa al artículo 18 del Código Penal y en concordancia con la Constitución, para el evento de que la pena de la nueva ley favorezca al afectado. Fórmula que, por cierto, ya ha sido empleada por el legislador con anterioridad, por ejemplo, a la ley 20.000. Siendo así el problema de aplicación temporal de la ley penal, así como de calificación de lo favorable o desfavorable al acusado, todo lo cual es de resorte exclusivo del juez del fondo, conforme a los antecedentes de que disponga. Añade que la regla general del artículo 19, número 3, inciso 8, es la irretroactividad de la ley penal, salvo que la ley nueva favorezca al afectado. Sin embargo, el actor argumenta en gran medida sobre la base de una crítica a la configuración de los tipos penales de los aludidos artículos 219 y 220 de la ley 18.175, que no impugnó inaplicabilidad, por lo que no corresponde a esta magistratura constitucional determinar el contenido de los tipos penales. En cuanto a la aplicación retroactiva de la ley más favorable, ello procede cuando la nueva ley exime el hecho de toda pena o rebaja la misma, cuestión que la norma transitoria sí permite, al hacer remisión expresa al artículo 18 del Código Penal, por lo que de su tenor literal no se aprecian los impedimentos en la aplicación de la ley retroactiva más benigna que el requerente esgrime. Tampoco se aprecia infracción alguna al principio igualdante de la ley, pues el actor la funda en que supuestamente la norma transitoria cuestionada le impediría la aplicación a su respecto al artículo 18 del Código Penal, lo que ya se descartó. Además, acorde con la Constitución, existen razones de fuerza para aplicar la ley 18.575 a delitos concursales perpetrados durante su vigencia, pues el principio rector, como se señaló, es de retroactividad a la ley penal, sin perjuicio de que el juez del fondo pueda aplicar la nueva ley cuando favorezca al afectado. En fin, indica que las alegaciones del actor en cuanto a la derogación de los tipos penales de la ley antigua o a la eliminación de la antijuridicidad de ciertas conductas son cuestiones que también debe resolver el juez de fondo sin que se pueda a través de esta acción de inaplicabilidad impugnar lo resuelto por el juez de garantía. Mediante presentación de 8 de agosto, también de este año, a foja 242, Petroquín formula observaciones también dentro de plazo y solicitando igualmente el rechazo al requerimiento. Señala que comparte los argumentos del Ministerio Público y agrega que el actor apeló a la resolución que negó lugar al sobreseguimiento definitivo, declarándose el abandono del recurso por no presentarse el abogado defensor en la vista de la causa. Así, en la gestión pendiente, la defensa agotó las instancias procesales para evitar el juzgamiento de los delitos contenidos en la ley aplicable a la época de la comisión de los hechos. Incluso solicitó en la gestión suplita que se esperara la promulgación de la ley 20.720 para poder pedir así el sobreseguimiento definitivo, admitiendo de esta forma al propio requerente, a través de sus propios actos, que la discusión se circuncribe a la determinación de la ley aplicable en el tiempo y a la tipicidad de las conductas, reconociendo así que ellos de resorte el juez de garantía. Luego, ante un resultado desfavorable en la instancia procesal pertinente y ante la negligencia que determinó el abandono de la apelación, decidió recurrir a esta magistratura constitucional, intentando confundir cuestiones de legalidad con supuestos y artificiales asuntos de constitucionalidad. Agrega que en la resolución que se rechazó la solicitud de sobreseguimiento definitivo, el juez de garantía entendió que respecto a los tipos penales debía aplicarse la ley 18.175, no obstante, que de establecerse en la ley 20.720 penas más bajas, también debía aplicarse esta última, no apareciendo así contradicción alguna entre el artículo duodécimo transitorio de esta última ley y los artículos 18 del Código Penal y 19 número 3 de la Carta Fundamental. Añade que si bien la ley nueva sustituyó la anterior, no tuvo por objeto despenalizar, sino modernizar la regulación concursal, siendo inadmisible que el actor pretenda que la ley nueva lo deje impune. Además, la misma disposición transitoria impugnada permite materializar el cambio de la legislación en forma ajustada a la Carta Fundamental al garantizar expresamente el principio prorrego. Tampoco se infringiría la igualdad ante la ley, pues el marco normativo se aplica de manera igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica. Precisamente el precipto cuestionado evita que a unas personas se les aplique la ley antigua y a otras la ley nueva. Y tampoco se infringe el principio de tipicidad, pues las conductas punibles están debidamente descritas en la ley, debiendo el juez del fondo determinar si la conducta es o no típica. En fin, si el señor Freire estima que su conducta no se es incongruida en el tipo penal y fuera condenada o no obstante ello, puede recurrir de nulidad. Por último, sostiene Petroquim que de acogerse esta inaplicabilidad se afectaría en sus garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, también en la certeza jurídica y en definitiva perdería todos sus derechos como víctimas de hechos delictivos contemplados en la ley. Por resolución de 13 de agosto, recién pasado, se ordenó traer los autos en relación, agregándose la causa para su vista a la tabla de pleno del día de hoy y encontrándose debidamente anunciados para alegar los abogados de las partes. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna observación de parte de los abogados a la relación? Muy bien. Dígame. Esta cuestión, de hecho, dice en relación con que la acusación presentada por el Ministerio Público y la acusación particular presentada por nosotros no abarcaba solamente los delitos de que era culpable, sino también incluía otros cuatro delitos de estafa y sabotaje informático, solamente para dejar constancia de aquello. Tiene la palabra por el requiriente Tomás Zamora Malvenda por 30 minutos. Si necesita cinco minutos más, se le concederán. Gracias, señoría. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por mi representado, don Roberto Freves, y solicito, en virtud de los argumentos que voy a exponer a continuación, declarar inconstitucional el artículo transitorio duodécimo de la ley 20.720 que, como se señaló en la relación, sustituyó el régimen concursal que estaba en la ley 18.775, incorporada al libro cuarto del Código de Comercio. La reemplazó por una ley que se denomina actualmente de reorganización y liquidación de empresa, que es sumamente importante establecer la denominación de la ley, porque, como voy a señalar, cambió la base conceptual y, entre ellos, todo el tratamiento penal. Señoría excelentísima, a modo de exordio voy a señalar cuatro puntos que me parecen interesantes para poder resumir cuál es la cuestión que se está verificando, cuál es la cuestión discutida ante vuestras excedencias. Primero, como se señaló, mi representado fue acusado por el Ministerio Público y también una acusación particular de un creyente particular, Petroquín S.A., por diversas conductas supuestamente representativas de quiebra culpable o quiebra fraudulenta establecidas en la antigua ley 18.175, artículo 219 y artículo 220. Cuando se había dictado la acusación, se promulgó o tuvimos noticia, esa es la palabra exacta, tuvimos noticia que el Parlamento había aprobado una nueva ley de quiebras que había reemplazado a la ley anterior, como digo, cambiando el sustento, las bases conceptuales de lo que es la quiebra. De hecho, en la nueva ley no aparece la palabra quiebra por ninguna parte. Por eso mismo, entre las partes se pidió que un plazo al juez de garantía a los efectos de que se dictara esta ley, se publicara, para los fines de precisar cuál era su tenor. Cuando se dictó la ley, se publicó la ley particularmente, se pidió el sobreseguimiento definitivo porque a juicio de esta parte se entendía de que los tipos penales nuevos simplemente no coincidían con la acusación que se había dictado y derechamente, en algunos casos, se había derogado con expresión algunos tipos penales respecto a la cual nuestro representado estaba acusado. Ese sobreseguimiento fue analizado puntualmente en una audiencia donde el juez de garantía, previo a escuchar los argumentos de las partes, particularmente el Ministro del Público y el Criente Particular, argumentando prácticamente que existía este artículo duodécimo transitorio que señalaba que esa ley regía solo para los efectos del futuro y era imposible la retroactividad de la ley penal. Ante esto, efectivamente, y hago la salvedad, como se ha señalado en la relación, esta parte apeló de esa resolución. Pero hay un plazo de cinco días, excelentísimo señor, para apelar. Se apeló de esa resolución y posteriormente, en una estrategia procesal, pensamos que era conveniente porque había el núcleo de una discusión constitucional, es decir, había leyes que se enfrentaban y que había una violación flagrante a nuestro entender de garantías constitucionales claramente establecidas, como la igualdad de la ley y el principio de legalidad. Entendíamos que era así como también lo dijo el propio juez de garantía, que si las partes tenían el derecho de recurrir ante vuestra excelencia para los fines de solucionar o resolver o al menos discutir este fundamento constitucional o este conflicto constitucional. Y pensamos que era mejor abandonar el recurso y no desistirse del recurso, que tiene un efecto, a nuestro entender, distinto porque tiene un efecto expreso. Prácticamente en la misma fecha presentamos requerimientos ante vuestra excelencia. Dicho eso, su señoría, voy a expresar los argumentos que, a nuestro entender, justifican el recurso y justifican que se resuelva, en definitiva, la declaración de inconstitucionalidad de este artículo duodécimo transitorio. Comienzo esta exposición citando al profesor Felipe Caballero, que es un destacado penalista nacional y que además es un experto en derecho penal concursal y que fue llamado además por las instancias correspondientes para los efectos de la materialización de esta ley y además su difusión. Este penalista, y lo cito, dice que el principio de retroactividad de la ley penal favorable como parte del principio de legalidad, así como el de igualdad ante la ley, son garantías o derechos establecidos a favor del ciudadano para defenderse frente a la autoridad y que no pueden ser recortados o disminuidos. Y en el evento que la Constitución así lo permita, tampoco puede hacerlo en la esencia del derecho porque también está resguardada la esencia del derecho en el artículo 19, número 26. Esta hipótesis, su señoría, de este penalista chileno que como digo participó en la materialización de esta ley, lo voy a también citar al final de esta exposición, ha sido recogida innumerables veces por sentencias de este Tribunal Constitucional. Porque los conceptos que llevan detrás, los conceptos, los principios, son absolutamente arraigados en el derecho internacional de las sociedades civilizadas, son parte fundamental del Estado de Derecho, el principio de la igualdad ante la ley y el principio de legalidad. En consecuencia, creo que hierra el Ministerio Público, hierra también el creyente particular, en el sentido de disminuir la importancia de este conflicto. Porque se ha señalado en ambas presentaciones de contestación del fondo, de que este es un principio de mera legalidad. No es un principio de mera legalidad, un conflicto de mera legalidad. Es un conflicto constitucional. Normas penales frente a la Constitución. Y aquí, su señoría, quiero señalar que el planteamiento liberal, que se ha desarrollado, yo diría que de hace más de 50 años, por lo menos en el derecho penal chileno, y la reminiscencia en el derecho internacional de hace quizás más de cinco siglos, señalan particularmente que la facultad, o el just punien de la facultad punitiva que tiene el Estado, es simplemente un resorte de la garantía máxima del Estado, es decir, del orden constitucional. Es por eso que, tal como se señalaba en la Constitución inglesa del año 1215, o en la Constitución Carolina germánica del año 1532, que de alguna manera fundamentaron también el pensamiento de César Bonesana Becaria, que es el fundador del derecho penal moderno, es precisamente aquel principio básico, en el sentido que la libertad de la persona, la dignidad de la persona, debe estar resguardada por una norma superior, y que en el caso de todas las naciones civilizadas, y que están afectas, por así decirlo, al Estado de Derecho, social y democrático de derecho, simplemente es la que lo resguarda. Así, su señoría, el derecho penal en este caso ha evolucionado, y ha evolucionado en el sentido de decir que prácticamente el derecho penal es un derecho constitucional, porque no es una norma simple, es una norma que afecta, porque de alguna manera el Estado está limitando las facultades o la libertad, la dignidad de una persona, sus derechos fundamentales. En consecuencia, hay una corriente muy fuerte, y que de alguna manera se basa en el pensamiento del gran maestro italiano Franco Brícola, que se ha dicho que es el fundador, o el que ha sistematizado el derecho penal en orientación constitucional, donde se señala que estos principios, sobre todo el de legalidad, que es base de estos principios penales, simplemente son principios absolutos y que no pueden ser recortados, o suprimidos, o disminuidos. Cito a Carl López de su señoría, donde se señala que el hombre político ha aprendido que la sociedad justa, que el otorga y garantiza sus derechos, depende de la existencia de límites impuestos precisamente a los detentadores del poder. Señoría excelentísima, el principio de legalidad, como fundante, digo yo, de esta constitucionalización del derecho penal, evidentemente que tiene una expresión. La expresión en nuestro derecho positivo constitucional está en la igualdad de la ley y también en lo que se llama el principio de legalidad, principalmente el desarrollo de los derechos penales propiamente tal que están en el artículo 19. Pero quiero hacer presente que este excelentísimo tribunal, en algunas sentencias, ha señalado que la orientación constitucional para el derecho en general, para todas las ramas del derecho, es simplemente una orientación que le da un ordenamiento a todo el sistema jurídico. Y se ha dicho, por este excelentísimo tribunal, que el artículo 19, en su plenitud, acompañado del artículo primero, del cuarto, del quinto, inciso segundo, constituyen la esencia del Estado de Derecho. Porque ahí está, es decir, es un sentido humanista en el sentido de que la persona humana está en el centro de la atención, su libertad individual, sus derechos fundamentales. Y esto lo ha dicho, su señoría, es importante decirlo y acotarlo, a propósito de un concepto que lo encuentro interesantísimo en estos tiempos que hay vientos de cambio constitucional, en el concepto de la constitución viviente. Porque es tan fuerte el sistema humanista que está en nuestra constitución a partir de estos artículos, que incluso esta propia Corte Tribunal Constitucional ha dicho de que hay derechos fundamentales que de alguna manera derivan de estos artículos 19, 1, 4 y 5, pero que no están expresamente dichos. Y así, por ejemplo, en algunos fallos se ha señalado que se garantizan, por ejemplo, la libertad o el acceso a la libre información pública cuando ese derecho no está expresamente señalado. Dicho esto, su señoría, debo decir entonces que no es un conflicto de mera legalidad, sino que es un conflicto constitucional. Y además quiero señalar que la doctrina chilena penal está contesta en el sentido de que las normas penales tienen una connotación constitucional. No hay duda alguna. Cuando trata, por ejemplo, el profesor Jaime Náquira, que ha hecho un trabajo bastante potente respecto de los fundamentos y de los principios conformadores del derecho penal, así lo ha señalado. No solamente que están en la raíz humanista de esta constitución, sino que además tiene mecanismos para que sea obligatoria y sea cumplida por todos. Ahora, ¿por qué decimos, su señoría, que se vulneran los principios de igualdad ante la ley y de legalidad? Tal como se señaló, la ley 20.720 vino a cambiar de raíz. Esto hay que dejarlo claro. Incluso en el mensaje de la ley, en la historia fidedigna de la ley, lo que se dice es que no es un mero cambio, no es una simple modernización, es un cambio de estructura. Lo que se dice es que se cambia la base conceptual. Y tal como he dicho una cosa, aunque sea muy simple, en ninguna parte de la nueva ley aparece la palabra quiebra. Tiene otro sentido, tiene un sentido de cooperación, de ayuda a la persona que se encuentra en algún momento en insolverse. Y dicho esto, lo que hizo esta ley fue simplemente sacar también de raíz toda la nomenclatura y todo el tratamiento penal que estaba en la ley. Había en presunción el artículo 19 y 220. Eso fue sacado de la ley y algunos tipos penales, solo algunos, que son, la verdad que son tres respecto del representante de la empresa, porque todo el resto de los tipos penales son para los veedores, los liquidadores, posterior a la declaración de la quiebra, fueron traspasados al código penal, particularmente en el título de los delitos contra la propiedad. Es decir, bien jurídico, protegido, la propiedad, no ya la fe pública, no ya la fe crediticia como era en la antigua ley. Por eso que se dice claramente en la historia fidedigna de que este es un cambio conceptual, es un cambio de raíz, no es una ley que moderniza, sino que es una ley simplemente que cambia los paradigmas del derecho concursivo. y por supuesto del derecho penal concursal. Entonces, ¿por qué decimos que la igualdad ante la ley y que esta es una igualdad de las más antiguas que está en nuestra constitución ya desde el reglamento constitucional de 1812 y la constitución de 1925 y de 1980 prácticamente la mentuvo igual? ¿Cuál es la gran diferencia, señoría Excelentísima? fue la incorporación del inciso final del artículo 19 número 2 de que ni la autoridad ni la ley podía establecer desigualdades arbitrariamente. Esta es una incorporación que fue a sugerencia del constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán que fue unánime en las comisiones del estudio de la nueva constitución y es importante porque apenas se dictó y apareció este artículo tanto la Corte Suprema como este 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 Tribunal Constitucional y todos los tratadistas señalaron que el test por así decirlo de la igualdad o de la desigualdad estaba en la razonabilidad siempre se señaló este concepto concepto racional de justificación que si hay una desigualdad esta no podía estar en contra del bien común o no podía ser un mero capricho o sea debía tener una racionalidad objetiva una racionalidad objetiva para que se pudiera de alguna manera que esta desigualdad es decir que se aplicaran estatutos jurídicos distintos a distintas personas en igualdad de condiciones tuviera por así decirlo pasar el test de la igualdad de la constitución entonces yo me pregunto excelentísimo señor y no se ha contestado en el fondo por parte del ministerio público y del creyente particular no se ha contestado cuál es la racionalidad para aplicar estatutos jurídicos tan diversos a personas que están en la misma e idéntica situación jurídica es decir eventualidad de un reproche penal concursal no existe razonabilidad alguna porque basta decirlo si el 8 de octubre del año 2014 casi en un mes más una persona es declarada en quiebra bajo la antigua ley se le aplicará un estatuto en base a presunciones un estatuto que se señala en la propia nueva ley es anquilosado es ignominioso es estigmatizado y en cambio a la persona que es declarada en quiebra el 9 de octubre del año 2014 un día después se le aplica un estatuto distinto un estatuto acorde con la responsabilidad personalísima de un hecho presuntamente culposo o doloso y no en base a una presunción ¿dónde está la racionalidad? no la han contestado porque no existe racionalidad para aplicar dos estatutos distintos y quiero señalar que la temporalidad es decir un día antes o un día después en ningún caso puede ser un arbitrio de racionalidad es el letísimo señor el penalista Ferraioli recordando Montesquieu en el espíritu de las leyes decía que la libertad del ciudadano dependía de la bondad o no de sus leyes criminales ¿de qué depende esta cuestión axiológica de decir cuándo prohibir o cuándo prohibir penalmente? decía de los criterios o valoraciones externos entonces yo hago la pregunta ¿cuáles fueron los criterios o valoraciones externos de este legislador para decretar o dictar una ley la 20.720 que cambia de raíz la base conceptual de los delitos concursales? los criterios externos están primero en los defectos de la ley anterior y están en la necesidad de dictar nuevos tipos penales lo voy a señalar a propósito de la referencia que han hecho el Ministerio Público y el creyente particular que creo que todos coincidimos que aquí no hay simplemente una movilización sino que hay cambios completos y absolutos y de raíz de las leyes esta corte lo invoco excelentísimo señor ha señalado en varios fallos 986-2008 voy a dejar minuta de todas maneras 1365-2009 1584-2010 esto del test de la igualdad y ha dicho como un corolario situación idéntica ausencia de razonabilidad objetiva que es lo que viene desde el propio establecimiento de la norma una medida absolutamente desmedida ahí donde está simplemente el núcleo del conflicto y donde hay una desigualdad que no se justifica respecto del principio de legalidad su señoría infringe también el artículo duodécimo transitorio porque el principio de legalidad es una consecuencia también del principio de igualdad ante la ley este principio se trató en alrededor de 10 sesiones en la comisión de estudio de la nueva constitución donde se trataron los derechos propiamente penales del 19 número 3 se trató también y es muy importante decirlo para acotar lo que era el principio de tipicidad y se dijo que la ley debía ser estricta y debía ser completa lamentablemente la junta de gobierno como sabemos sacó esta palabra completa pero la doctrina penal también es unánime en el sentido de decir que este principio de tipicidad base el principio de legalidad y que de alguna manera es parámetro también para determinar si una norma eso no es más benevolente que otra debe ser de manera estricta Klaus Roxin por ejemplo decía que la norma debía estar expresada en un lenguaje claro todo lo que no estaba dicho en palabras simplemente no existía no podía estar prescrito no podía ser delito y en consecuencia también este autor cuando trata Klaus Roxin un gran tratadista alemán cuando trata el tema de la retroactividad penal más favorable señala que no solamente es la pena sino que también es cuando el tipo penal ha cambiado lo que ha dicho y lo cito en este en este alegato cuando pone en una situación mejor al autor o al imputado de un determinado delito en consecuencia creemos que la aplicación en ultraactividad de la ley 18.775 es decir el libro cuarto del código de comercio no tomando en consideración que la nueva ley es más favorable al imputado ahí está en esta parte también el conflicto constitucional ¿por qué decimos que es más favorable? partiendo su señoría excelentísima por acotar que cambia la base conceptual la base conceptual penal por lo pronto no hay una declaración civil de asesoración de pago no existe por lo pronto no está un tipo penal respecto al cual mi representado está acusado que es no pedir su propia quiebra dentro de los 15 días de no pagar una obligación mercantil tampoco existen las figuras residuales que existían en la ley en el 219 y 220 de la ley anterior no existen es decir desaparecen varios tipos penales concretos y de otros tipos penales que tanto el ministerio público como el creyente han dicho que se parecen claramente excelentísimo señor se ha elevado el umbral de reprochabilidad cuando se incorporan elementos del tipo objetivo cuando se incorporan elementos normativos a los tipos penales evidentemente lo que se hace y así lo dicen los penalistas unánimemente se eleva el umbral de antijuridicidad y al elevar el umbral el umbral de antijuridicidad de reprochabilidad penal esa norma anterior queda automáticamente bajo ese nivel y al quedar bajo ese nivel se convierte en una norma plenamente vigente y jurídica no en antijuridica y en consecuencia por eso decimos que no solamente la pena y al decir el artículo 12 transitorio que se aplicará para los efectos de la pena el artículo 18 que también es un artículo penal pero basado en una garantía constitucional decimos que la hacen eficaz porque la reduce al máximo haciéndola ineficaz la ley la ley más favorable no solamente es respecto a la pena es respecto al tipo penal y aquí que ha pasado como digo desaparece la acción de pago desaparece el bien jurídico protegido que existía con la antigua ley hoy día claramente es un delito contra la propiedad es un bien jurídico disponible a tal punto que la nueva ley autoriza los acuerdos reparatorios cosa que era impensado con la ley anterior que no no se podía acuerdos reparatorios porque eran bienes jurídicos indisponibles toda vez de que el bien jurídico era la fe pública el crédito público y no el derecho de propiedad y como digo se lean en casi la gran mayoría el nivel de reproche y en consecuencia dejan lícito las conductas respecto de las cuales mi representado está acusado es el tísimo señor que dice el creyente particular y que dice el ministerio público en sus contestaciones ambos teorizan respecto a que este es un conflicto de mera legalidad lo hemos dicho el derecho penal es un derecho constitucional no es un conflicto de mera legalidad pero me quiero referir y quiero citar al creyente particular él dice afoja 246 de este recurso de este expediente y lo voy a citar dice que hay que analizar este recurso bajo dos prismas o dos análisis dos argumentos fundamentales uno dice que la ley 20.720 vino a reemplazar la ley de 18.175 y agrega de tal forma que el legislador no quiso solamente sustituir la tipología sino el régimen normativo de la materia en cuestión y desde tal sentido el artículo 12º transitorio de la ley 20.720 debe ser tenido en consideración como parte integrante de la regulación de los tipos penales de dicho cuerpo normativo es decir estamos de acuerdo su señoría excelentísima no solamente vino a modernizar vino a reemplazar absolutamente una ley por otra y después agrega que si bien el artículo 344 de la ley 20.720 declara que se deroga la ley 18.175 porque así lo hace ellos en función de que un nuevo cuerpo legal cual es en el caso la misma ley 20.720 viene a sustituirlo es decir hay que aplicar la ley 20.720 en toda su plenitud porque es una ley más favorable al afectado su señoría no contesta tampoco lo hace el ministerio público el creyente particular respecto de si estos dos estatutos jurídicos diversos es razonable aplicárselo a personas que están en idéntica situación no lo contesta y finalmente algo que se señaló en la relación y lo quiero acotar también en el mismo sentido porque en esto creo que no hay duda alguna no hay conflicto entre las partes creemos todo lo mismo dice que si se aplicara o que si se declarara por este tribunal la inconstitucionalidad de este artículo 12.720 ellos serían los afectados por una en las garantías constitucionales como la igualdad ante la ley no lo desarrolla por cierto o la certeza jurídica tampoco lo desarrolla pero dice y aquí es lo importante dice cito fuimos víctimas de delitos de una alta penalidad con anterioridad a la promulgación y publicación de la ley 20.720 bajo un marco regulatorio determinado y sobre la base de una tipología específica que en el evento de declararse la inaplicabilidad solicitada por el requiriente no habría cabida posible a su aplicación concreta con lo que nuestros derechos objetivos y las expectativas jurídicos procesales puestas en la investigación llevada adelante por el ministerio público y puesta en conocimiento de la judicatura penal simplemente podrían desvanecerse amparándose el imputado requiriente en autos en algún vacío en supuesta falta de regulación o simplemente en la diferencia del sistema de uno y otro cuerpo normativo excelentísimo señor todo lo anterior ¿por qué todo lo anterior? porque efectivamente efectivamente esa es la consecuencia de declarar inaplicable este artículo dudodécimo transitorio no va a ser posible aplicar la ley 18.175 por su radical diferencia y porque si se analiza las bondades de la nueva ley 20.720 en materia penal simplemente no coinciden en ningún caso los tipos penales por los cuales mi representado está acusado ahora bien el ministerio público señala situaciones más o menos similares en el sentido de que este es un conflicto de mera legalidad pero señala además y cito dice que la calificación si una ley es más favorable que otra depende de una determinación judicial y agrega no en materia del presente debate el determinar si una u otra regla resulta más o menos favorable pues dicho ejercicio se desenvuelve dentro de los parámetros de la situación jurídico procesal del imputado cuyos elementos de juicio exceden el ámbito de este preciso conflicto está equivocado el ministerio público excelentísimo señor y está equivocado porque la situación jurídico procesal del imputado no tiene interferencia en esto no tiene inferencia alguna no tiene ninguna relación nadie está cuestionando cuál es la situación jurídico procesal del imputado este es un problema de normas ¿por qué de normas su señoría? porque estamos hablando del tipo penal abstracto la ley desde el punto la ley penal desde el punto de vista jurídico penal no desde el punto de vista criminológico desde el punto de vista jurídico penal es una entelequia jurídica es un producto legal no tiene nada que ver con la situación real de algún imputado y en consecuencia lo que estamos señalando es que dos normas de carácter abstracta dos normas legales de carácter abstracta están en conflicto porque no se está aplicando una que es más favorable que otra y ese conflicto es un conflicto constitucional en consecuencia no vemos qué tiene que ver la situación jurídico procesal del imputado en esta discusión no hay ninguna referencia a eso en el recurso ni en ninguno de los escritos presentados en este mismo expediente su señoría también se señala por el ministerio público y aquí razona sobre la base de que no estaría fundado este recurso en la historia fidedigna de la ley señala que cuando se discutió la ley y de alguna manera particulariza las comisiones unidas de la cámara de diputados de legislación y justicia y del trabajo se señala que algunos parlamentarios y en particular nombra uno al diputado que dice qué va a pasar con el principio individuo por reo pregunta el diputado porque con esta nueva ley dice permitirían que personas dice el diputado invocado por el ministerio público permitirían que personas condenadas solicitaran su absolución en atención a que el delito dejó de existir entonces sigue argumentando el ministerio público que se le preguntó a la superintendenta de quiebras y ella dijo no este artículo duodécimo transitorio permitirá que los delitos de quiebra culpable y fraudulenta continuarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de tales delitos que hayan sido perpetrados con anterioridad a la vigencia de la ley es decir aquí está también el núcleo del conflicto constitucional excelentísimos señores es decir los legisladores los legisladores y la administración que fue parte de la confección de la materialización de esta ley buscaron un artilugio para los efectos de vulnerar el principio constitucional de igualdad entre la ley y el principio de legalidad porque efectivamente si no si no se hubiera puesto este artículo transitorio simplemente no estaríamos aquí porque se debería aplicar plenamente la ley 20.720 la cuestión de constitucionalidad excelentísimo señor estuvo presente en la tramitación de esta ley de principio a fin en todos los parámetros que uno pueda indagar en la historia fidedigna de la ley aparecieron estos visos de inconstitucionalidad nosotros lo hemos llamado cuestión de constitucionalidad y en este sentido excelentísimo señor cuando el propio gobierno hizo una práctica de difusión de esta ley con vigor por cierto patrocinaron un seminario patrocinaron un seminario en uno de los institutos más importantes de derecho penal de Santiago que es el estudio de derecho penal de la Universidad Alca allí participaron fue público allí participaron la gran mayoría de aquellos penalistas y profesores de derecho comercial también que son expertos en el área de derecho concursal don Nelson Contador Gabriel Zaniaski Felipe Caballero profesor Artaza no solamente de la Universidad Alca de varias universidades de Chile y allí se sacaron dos conclusiones por así decirlo una que esta es una nueva ley nadie quiso modernizar la ley concursal ni nadie quiso modernizar los tipos penales quisieron borrar de raíz lo que había para concretizar nuevos tipos penales en el área que estamos recurriendo y que lo que dijo por ejemplo el profesor Felipe Caballero dijo habrá que ver lo cito literalmente habrá que ver si la regla del artículo duodécimo transitorio se ajusta a la constitución ya que hay una declaración expresa de que todos los delitos de la antigua ley de quiebra desaparecen lo que implica que estos delitos han dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico y ante la pregunta que le dicen pero puede el legislador establecer este artículo si dice él lo puede establecer porque es el legislador pero existe colisión concreta de esta norma con el artículo 19 número 3 de la constitución política de la república mayores comentarios respecto yo diría que vuelcan su señoría este tribunal excelentísimo señor me voy a referir a la sentencia 976 del año 2008 citó al tratadista Germán Vidar Campos y su obra el derecho de la constitución y la fuerza normativa y a modo de corolario señaló que el ordenamiento jurídico no puede quedar al margen o estar en pugna con la supremacía constitucional y lo cito esa cualidad de ley suprema apareja apareja necesariamente estar dotada de fuerza normativa para operar sin intermediación alguna y obligación de aplicarla cumplirla conferirle eficacia no violarla ni por acción ni por omisión eso es lo que ha dicho este propio tribunal en el caso concreto el cambio profundo a los paradigmas de la tipología concursal penal que como digo fue de alguna manera revisada por el legislador en bastante tiempo de manera muy acuciosa y fue planteada yo diría con vigor por la administración de que era un cambio absolutamente extraordinario que de alguna manera enterraba todos los vicios de la ley antigua esto creo yo que es un paradigma suficiente para los efectos de decir la nueva ley es distinta y en consecuencia si en la nueva ley no están los tipos penales si en la nueva ley se eleva el umbral de reproche penal si en la nueva ley desaparecen las bases conceptuales de la antigua ley no existe por ejemplo y reitero la declaración de cesación de pago no existe el delito de pedir su propia quiebra no existe las figuras residuales por qué el legislador por qué el legislador mediante un artilugio de incorporar un artículo transitorio va a negar particularmente el principio constitucional de que debe aplicarse retroactivamente la ley más favorable por qué lo hace creemos excelentísimo señor que de alguna manera se está violando la ley suprema constitucional y por eso debe declararse la inconstitucionalidad de ese artículo duodécimo transitorio es lo que solicito su señoría muchas gracias bien muchas gracias vamos a hacer un alto de cinco minutos y continuamos dejo minutos continuamos con la audiencia por el ministerio público tiene la palabra el abogado Alejandro Moreira por 20 minutos muchas gracias señor presidente con la venia de este excelentísimo tribunal y en representación del ministerio público vengan a alegar en estos autos sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitando el rechazo del requerimiento presentado por el abogado Zamora en representación del señor Fredes este rechazo esta solicitud de rechazo que se hace ante este excelentísimo tribunal se fundamenta en diversas razones que voy a brevemente exponer sin perjuicio que como el señor relator dijo nuestros argumentos ya están expresados por escrito en nuestro traslado respectivo en primer lugar señoría excelentísima quisiera hacerme cargo de un argumento que creo que es necesario traerlo nuevamente en nuestro juicio el tema que se debate la cuestión debatida aquí es cuál es el estatuto jurídico penal aplicable a la situación que del señor Fredes y el co-imputado en la causa que se tramita ante el octavo juzgado de garantía de Santiago esa es la pregunta y en nuestra opinión esa la búsqueda de esa respuesta corresponde a un a los tribunales del fondo es decir creemos que la declaración de cuál es el estatuto jurídico penal aplicable es una materia que compete al tribunal oral en lo penal en su caso o al tribunal de garantía que que creemos que pareciera ser lo correcto en nuestros escritos están citados las resoluciones de este excelentísimo tribunal en que creemos que se comparte ese criterio por ejemplo los autos rol 2344 y más específicamente el 1992 donde se declara expresamente que la cuestión acerca de por ejemplo la retroactividad de una ley penal es un asunto de materia de los tribunales del fondo por lo tanto creemos que este mecanismo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no es la vía adecuada para encontrar la respuesta la respuesta a la pregunta que plantea el requeriente de autos y creemos que el requeriente pensó lo mismo en su momento ya que por algo presentó como el mismo relator presentó una solicitud de sobrecimiento definitivo ante el tribunal de garantía porque probablemente y quizás compartió nuestro juicio en el sentido de que ese era el órgano jurisdiccional competente para resolver la situación que aquejaba al señor Fede es decir cuál es el estatuto jurídico penal aplicable a esta situación y pareciera que lo resuelto por el magistrado Córdoba en su momento no fue del parecer del requeriente y por lo tanto decidió optar por otro otro camino y es importante que se destaque esa resolución porque tal cual como consta en el certificado acompañado de este excelentísimo tribunal el magistrado el magistrado Córdoba tuvo la vista la norma que se está impugnando y resolvió en base a ella es decir la tuvo presente y por lo tanto determinó que efectivamente esto era una cuestión de legalidad que debía ser determinada por los jueces del fondo bueno y bueno y al final del día esto probablemente nos va a llevar a quizás ante los tribunales de justicia tribunal oral corte de apelaciones corte suprema quizás a debates como el que ya se tuvo en su momento a propósito de la modificación a la ordenanza de aduanas cuando se discutió acerca de si había un cambio en cuanto al marco jurídico penal aplicable al contrabando y fraude aduanero bueno ese debate se tuvo y se tuvo ante la corte suprema en torno a decir cuál era el efecto jurídico penal de dicha modificación y hay una sentencia del profesor Curi declarando cuál era la solución correcta en ese caso bueno pero siguiendo con otro tipo de argumentos a juicio del ministerio público es necesario determinar cuál es el sentido y alcance del artículo duodécimo segundo que se encuentra siendo impugnado por parte del requiriente en nuestra opinión este artículo viene a reforzar lo ya dispuesto en el artículo 18 del código penal que como se sabe consagra viene a materializar en la ley el mandato constitucional de vigencia de las leyes temporales de vigencia de las leyes penales es decir las leyes penales se aplicarán como lo dice el profesor Bascuñán las leyes penales se aplicarán para los hechos ocurridos durante su vigencia no es posible aplicar una ley posterior a hechos ocurridos anteriormente a menos que y esa es la tercera regla dicha nueva norma sea más favorable para el perjudicado para el afectado para el acusado para el imputado nosotros creemos que lo que viene a decir la norma transitoria de la ley 20.720 es un reforzamiento de dicha intención y es por ello que se cita específicamente el artículo 18 en cuanto a la historia de la ley justamente cuando el requiriente hace lectura de la historia bueno parece no lo tienen entre sus apuntes pero el debate continuó con la intención del manifestado del diputado Arbó en orden a justamente salvar los problemas de constitucionalidad que podrían presentarse entonces nosotros creemos que el artículo en cuestión justamente no viene sino que a respetar la garantía constitucional y el mandato que se recoge en el artículo 18 creemos también que este tipo de norma no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico en nuestro traslado está citado textualmente y gráficamente expuesto como en ocasiones pasadas el legislador recurrió a mecanismos similares y está citado ahí el artículo primero de la ley 20.000 si usted el excelentísimo tribunal puede apreciar estar redactado de la misma manera luego entendemos que y no ha habido cuestión de constitucionalidad a propósito de dicha norma y efectivamente cómo ha funcionado eso en la práctica bueno los tribunales han tenido que modificar las penas conforme a los requerimientos de parte y eso es aplicación pura y simple del artículo 18 porque está mandatado por el artículo primero de la ley 20.000 luego esta norma que en cuestión que se está cuestionando ahora no es extraña de la norma jurídico y ha funcionado perfectamente en la práctica y no ha tenido reclamos de constitucionalidad y además creemos que viene como insisto a reforzar la garantía de la retroactividad de la ley penal más favorable y por último un alcance acerca de de cómo creemos que o cuál es el sentido y alcance del artículo que se está cuestionando la referencia que se hace en la norma es al artículo 18 a todo el artículo 18 del código penal y pareciera y yo creo que en la posición del requerente se me confirma la idea que el requerente cree que solamente dice relación con la pena y eso no es así todos nuestros tratadistas y todas nuestras jurisprudencia nos dice que el artículo 18 del código penal especifica las hipótesis de ley penal más favorable y la ley penal más favorable son dos hipótesis muy claras cuando el hecho queda eximido toda pena o cuando se aplica una menos rigurosa dice el código penal entonces la remisión del artículo transitorio al artículo 18 es a ambas hipótesis de aplicación retroactiva más favorable a la ley lo que podrá debatirse y quizás tendrá que resolverse por parte del tribunal de fondo que tenga que conocer de la acusación presentada por el fiscal Francisco Jacir ahora en relación con las garantías constitucionales que creemos que el requerente cree que se ven vulneradas por la se vería vulneradas por la aplicación del artículo transitorio en cuestión nosotros nosotros creemos que efectivamente la garantía de igualdad a la ley parte de la base que a las personas que se encuentren en la misma relación frente a una norma es decir en la misma situación jurídica se le aplique efectivamente normas y reglas iguales bueno después de la entrada de la promulgación y publicación y entrada en vigencia de la ley 20.720 eso no va a ser así justamente la razón una de las garantías más fundamental del estado de derecho es que al ciudadano se le aplique las normas penales que se encuentran vigentes al momento en que se perpetran los hechos que se supuestamente constituirían delitos esa 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 definición que le da razonabilidad a la aplicación de la norma justamente está construida para garantizar al ciudadano frente al estado no 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 y por lo tanto si el estatuto jurídico de frente a una situación cambia y se comete un hecho bajo la vigencia de dicho estatuto lo que está mandatado hacia los jueces es que apliquen el estatuto vigente al momento de perpetrarse los hechos con la excepción más importante que dicha aplicación puede ser retroactiva si la norma es más beneficiosa para el afectado ahí está la razonabilidad que se extraña no 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 podemos la ley no puede modificar o uno puede regir una situación para la cual no estaba vigente eso no es posible será posible únicamente cuando dicho sea más favorable luego nosotros creemos que las personas que que por ejemplo sean declaradas en quiebra o en liquidación bajo la nomenclatura de la nueva ley obviamente que no se encuentran en una misma relación frente al estado y es decir frente a las normas penales que le sean aplicables y por lo tanto no creemos que haya una discriminación arbitraria en ese sentido ni una desigualdad ante la ley por la aplicación del artículo 12 segundo transitorio en cuanto a la a la a la garantía constitucional del 19 número 3 nosotros creemos que efectivamente bueno no vemos no vemos reproche a al en el requerimiento a los antiguos a los antiguos tipos penales en doctrina existe un debate acerca de si estos tipos penales son estas presunciones de quiebra culpables se avienen o no con el principio de legalidad profesor Puga profesor Garrido lo descartan en un análisis bastante bastante preciso y nosotros creemos que no habiendo un cuestionamiento acerca de eso acerca de la de la densidad normativa de los artículos de 19 y 220 no no habría por qué a discutir acerca de ello por lo tanto nosotros creemos que si efectivamente alguna hipótesis llegara a no ser constitutiva delito lo que está mandatado al tribunal del fondo es que tenga que aplicar el artículo 18 luego si el tribunal del fondo estima califica jurídicamente esos hechos y cree que ya no constituyen delito tendrá que aplicar la norma que corresponda o si cree que siguen constituyendo delito tendrá que aplicar la pena menos rigurosa eso es lo que está mandatado por ley por lo tanto nosotros no vemos que la norma transitoria haga una discriminación respecto a que qué cosas puede aplicar de la garantía constitucional de retroactividad de la ley penal más favorable o qué cosas no lo dice claramente el artículo 18 en su integridad en ambas hipótesis lo que tendrá que resolverse y debatirse en las instancias judiciales respectivas para terminar su señoría quisiera quisiera hacer el siguiente ejercicio si por un momento pensáramos que no existe esta norma que el artículo transitorio que está siendo requerido perdón que se declare su inaplicabilidad por inconstitucionalidad no existiera un tratamiento jurídico o si pensáramos que este requerimiento tuviera éxito la situación a la cual tendría que imponerse el acusado Freves sería poco la misma porque habría una acusación o un fiscal y el tribunal oral tendría que resolver tendría que preguntarse cuál es el estatuto jurídico penal aplicable y que rige esta situación y para ello no era necesario que estuviera el artículo transitorio para ello siempre va a ser necesario que esté la constitución y que esté el artículo 18 y el artículo 18 regla que establece las reglas de temporalidad de las leyes penales no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del requerente o sea si esa norma que ahora se está acusando como inconstitucionalidad de inconstitucionalidad no existiera tendríamos el mismo debate y esto porque el artículo 18 siempre lo ha resuelto si el hecho deja de ser pena si el hecho deja de ser delito se le aplicará no se le impondrá pena alguna o si se le aplica o si termina pena menos rigurosa habrá que estarse a ella así que nosotros creemos que esa sola contratación transforma el requerimiento en ineficaz porque de todas maneras el tribunal oral tendrá que aplicar el artículo 18 para resolver el asunto de cuestión porque el principio de inexcusabilidad así se lo demanda al tribunal de fondo por los argumentos expuestos anteriormente en representación del ministerio público vengo en solicitar que se rechace el requerimiento de autos muchas gracias por Petroquim alega don Diego Izquierdo coronel por 30 minutos muchas gracias muy buenos días excelentísimo tribunal ya individualizado vengo a la vista de la presente causa en representación de Petroquim sociedad anónima justamente la querellante en el procedimiento criminal en el que se solicita que se declare inaplicable el artículo 12 transitorio de la ley 20.720 y vengo a solicitar que se rechace el requerimiento en todas sus partes y que como consecuencia de aquello además se alce la suspensión que actualmente rige el procedimiento criminal que está justamente a esperas de la resolución de esta materia todo lo anterior en relación a los argumentos que a continuación paso a aplicar intentaré ser bastante sucinto su señoría excelentísima básicamente el requerimiento se basa en la infracción de tres garantías constitucionales la tipicidad la legalidad y la igualdad de la ley por tanto me haré cargo de los argumentos que entiendo por respecto de cada uno que traen aparejado la consecuencia de que no hay vulneración de estos principios constitucionales en primer lugar en relación al principio de tipicidad básicamente lo que señala este principio o esta garantía es que ninguna ley aplicará penas sin que haya una conducta determinada claramente por la ley eso es en esencia del principio de tipicidad la garantía de tipicidad y desde tal perspectiva siendo que el artículo duodécimo transitorio no prescribe un comportamiento penalmente reprochado ni tampoco aplica una sanción lisillanamente no le es aplicable aquello lo que hace el artículo duodécimo transitorio es una remisión a la ley 18.175 y más aún los tipos penales que regula la ley 18.175 que todavía están vigentes justamente por este artículo duodécimo transitorio y por las normas de ultraactividad o preteractividad como nos referimos nosotros es así tienen comportamientos claramente descritos y una penalidad clara por tanto eso es en relación al principio de tipicidad sobre la base de que cualquier discusión en relación a si es que la conducta es típica o atípica dice más bien relación con un asunto de legalidad que es lo que a continuación pasaré a explicar bien en relación entonces a la garantía de legalidad o reserva legal es de nuestro entendimiento que efectivamente el requiriente confunde lo que sería una supuesta vulneración de la garantía con lo que es un asunto de interpretación de ley en relación a lo que en doctrina se conoce como la aplicación de la ley penal en el tiempo bien es sabido su excelentísima señoría que desde el punto de vista intelectual la aplicación de la ley puede ser en un efecto retroactivo activo o ultraactivo el artículo que dice el artículo 18 del código penal al respecto en su inciso primero señala que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración después el inciso segundo se refiere a la excepción del principio de retroactividad pero lo que básicamente plantea esto es uno la irretroactividad de la ley penal con la excepción insisto de la ley más favorable que está señalada en el inciso segundo pero nada dice y de hecho consagra la aplicación activa y ultraactiva de la ley penal es decir las normas generales del artículo 19 número 3 inciso octavo de la constitución y el artículo 18 consagran la aplicación ultraactiva decía yo su excelentísima señoría que nos haremos cargo o que utilizaremos más bien el concepto de preteractividad utilizado por el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez sobre la base que es más específico en relación a la materia y esto en esencia el concepto de preteractividad se refiere a la situación de aplicar la ley que estaba vigente a la época de la ocurrencia del hecho pero que al momento de juzgamiento esta se encuentra derogada lo que es el quit de la cuestión básicamente desde tal perspectiva insistimos el artículo 19 número 3 inciso octavo de la carta magna lo que hace es ratificar el principio de legalidad o declararlo y el artículo 18 del código penal lo único que hace su excelentísima señoría lo único que hace es prohibir la aplicación retroactiva de la ley penal más perjudicial para el reo es lo único que hace porque no prohíbe la preteractividad no prohíbe el efecto activo de la ley penal al respecto quisiera si fuera del beneplácito del excelentísimo tribunal citar el voto de prevención del excelentísimo señor ministro Antonio Vazcuñán Valdés de la Corte Suprema en autos sobre casación de recursos de casación en el fondo el número de ingreso 3862 de 2001 que la fecha es 11 de noviembre 2012 que respecto de este artículo 18 inciso primero señala que hay dos consecuencias paso a leer si es perfecto entonces señala en primer lugar que no puede aplicarse una ley penal a hechos ocurridos con anterioridad al inicio de su vigencia entre paréntesis y retroactividad y en segundo lugar que debe aplicarse la ley penal vigente al momento de la comisión del hecho aunque al momento de su aplicación esa ley se encuentre derogada por entre paréntesis ultraactividad estas consecuencias son complementarias entre sí de un modo racional desde el punto de vista de la política criminal ahora bien cómo traemos esto a la norma que específicamente es objeto del requerimiento y a efectos de esto quisiera hacer una pequeña constancia respecto de la alegación del señor requerente que no se está el requerimiento no tiene como fin declarar inconstitucional una norma como fue lo que solicitó sino que le dice llanamente ver si es que es aplicable o no al caso a objeto de un eventual vicio de inconstitucionalidad que su obligación podría traer bien señalado lo anterior entonces básicamente lo que lo que lo que dice en breves términos para la materia que importa específicamente el artículo duodécimo transitorio es que los hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la ley 20.730 es aplicable la tipología que estaba prescrita en el artículo 18.175 y también señala como segunda cuestión básicamente que para efectos de la penalidad es aplicable todo lo señalado en el artículo 18 del código penal en cuestión que ya fue explicado de todas formas por mi colega del ministerio público tal como lo señaló él nosotros entendemos que esta norma no es sino una ratificación de un principio que está legalmente expuesto en las reglas generales en el artículo 18 en sus incisos primero y segundo de la forma ya explicada que esto es lo único que prohíbe es la irretroactividad de la ley penal más perjudicial y básicamente es aquello y también entendemos que de no existir el artículo duodécimo transitorio o de declararse su inaplicabilidad entonces se tendría que aplicar las normas generales del artículo 18 y que también están ratificadas además en el artículo 19 número 3 inciso octavo de la carta magna en concreto en concreto su excelentísima señoría lo que prescribe lo que mandata el artículo transitorio duodécimo de la ley 20.720 son cuatro cuestiones primero que los tipos penales de la ley 18.175 se encuentran vigentes para los hechos que hayan sido ocurridos con anterioridad a la vigencia de la ley 20.720 segundo que la tipología completa que prescribe la ley 20.720 incluye por un lado los nuevos tipos penales que sanciona esa ley y por otro lado los tipos penales de la ley 18.175 en la medida que se cumpla la condición señalada primero como tercer punto que en aplicación y restricta del artículo 18 en el evento de una conducta configurar tipos penales de la ley 18.175 y de los nuevos que prescribe la ley 20.720 entonces por aplicación de la ley retroactiva más beneficiosa para el imputado se tendrá que preferir la que tenga un mayor beneficio en razón de penalidad y por último lo último que sanciona número 4 es que si una conducta que solamente sería típica de acuerdo con lo que señala la ley 18.175 se comete con posterioridad a la promulgación de la ley 20.720 esa conducta no sería punible eso es todo lo que señala básicamente y desde esa perspectiva ¿por qué existe el artículo 2 de su momento transitorio? por una parte por lo ya señalado de que es una ratificación de lo que señala el artículo 18 del código penal y por otro lado básicamente porque como norma transitoria y como lo dice su misma naturaleza lo que facilita esta norma básicamente es la transición entre un cuerpo normativo complejo que no solamente contiene tipos penales sino que una regulación a otro y lo que permite básicamente o lo que ayuda es a que esta transición sea dentro de los márgenes de constitucionalidad y de legalidad y de que no se generen disparidades no solamente en relación a la persona que está siendo objeto de la acusación penal sino también respecto de todos los intervinientes en general dicho todo lo anterior ¿podemos entender que es contrario o que vulnera esta garantía el artículo 12 transitorio? nuestra respuesta o nuestro entendimiento al menos es uno solo y es que no ¿qué es lo que nosotros entendemos que se busca en relación a este principio por parte del requeriente básicamente transformar a la ley 20.720 en una ley más favorable básicamente a través de dos operaciones primero una derogación sui generis no solamente del artículo 12 transitorio de la ley 20.720 sino que también de los tipos que esto deja vigentes o sea de los que estaban en la ley 18.175 y además y esto es lo más grave probablemente que no se le pueda aplicar ultraactivamente la ley ¿bajo qué fundamentos? objetivamente yo no lo entiendo finalmente en relación a esto mismo del principio de legalidad tal como lo dijo mi colega del ministerio público esta es una técnica legislativa que ha sido utilizada previamente y respecto de la cual no ha habido mayores cuestionamientos y en la que se ha seguido una línea en los tribunales superiores de justicia y sumo al artículo primero transitorio de la ley 20.000 lo prescrito en el artículo noveno de la ley 19.738 que justamente se refiere a los delitos aduaneros respecto entonces paso al tercer principio al de igualdad ante la ley lo que nos plantea el requiriente es que él estaría en una posición desigual en un sentido desfavorable respecto de quienes actúen con posterioridad a la ley 20.720 a la vigencia de la ley 20.720 a nuestro entender esa visión es poco comprensiva y roza la superficialidad básicamente lo que hace es intentar hacer desiguales situaciones iguales e iguales situaciones desiguales en qué sentido porque la igualdad ante la ley no implica de que la ley no pueda discriminar es más llama a discriminar lo que no puede hacer es discriminar arbitrariamente y desde esa perspectiva en el entendido de que un cuerpo normativo complejo compuesto no solamente de normas penales sino de un sistema es cambiado por otro nosotros entendemos en un afán ojo modernizador y no despenalizador lo que nosotros entendemos que auténticamente debería ser entendido como igualdad ante la ley dice relación con el ex regic actum como también lo dijo mi colega del ministerio público en el sentido de que aquellos que se vieron bajo el régimen concursal de la ley 18.175 habrán de ser sancionados y regulados por la normativa en esto que estaba en dicho cuerpo legal y que a su vez aquellos que se encuentren sometidos a la normativa de la ley 20.720 en relación al sistema también deberán verse a su vez regulados por lo que dice la ley 20.720 es decir quienes participaron bajo el régimen de una ley con esa ley bajo los que participan bajo el régimen de la otra ley en relación a la otra ley en relación a esto mismo aceptar la tesis del requirente su excelentísima señoría podría llevar a ciertas confusiones tales como por ejemplo que cualquier persona que se encontrara bajo una investigación criminal ad portas de la entrada en vigencia de la ley 20.720 podría haber realizado maniobras para dilatar el juzgamiento y sobre la base de eso buscar una atipicidad digamos con el fin básicamente de que una vez que se resuelva el asunto ya no estuviera vigente o que estuviera vigente la ley 20.720 cuestión que sería obtener una absolución o una atipicidad artificial eso sería en relación a las alegaciones que hacía el requirente respecto de que yo no señalé en mi escrito cuál sería la afectación al principio de igualdad ante la ley básicamente de que las personas que tuvieron un proceso durante la vigencia de la ley 18.175 y que tuvieron por ejemplo un proceso no dilatado que tuvieron un juzgamiento rápido se rigieron por las normas de la ley 18.175 y quien ha tenido un proceso más largo entonces encuentra una atipicidad respecto de esto quisiera señalar su excelentísima señoría que previo a esta instancia han habido seis audiencias de preparación de juicio justamente esperando la 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 promulgación y publicación de la ley 20.1720 la primera de ellas fue el 18 de octubre del año 2013 entonces claramente esto haber sido resuelto en el tiempo correspondiente considerando los plazos que establece la ley entre audiencias y juicios esto podría haber sido conocido antes de la publicación de la ley 20.720 y a todo evento a todo evento el esperar la publicación de la ley 20.720 no significa buscar en alguna u otra medida que exista una causal de atipicidad sino que se apliquen sus normas en sentido completo y en sentido comprensivo y desde tal perspectiva el artículo 12 transitorio incluye la aplicación en la penalidad del artículo 18 del código penal por tanto podemos nosotros entender que la aplicación en el caso en concreto del artículo 12 transitorio es contrario a el principio de igualdad ante la ley nosotros entendemos que no ¿qué es lo que puede pretender en relación al principio de igualdad ante la ley su excelentísima señoría el requiriente primero transformar en impune su conducta por el mero paso del tiempo es decir no porque varíe en relación a la ley aplicada en el contexto el disvalor de acción o el disvalor de resultado que tuvo su conducta porque la tuvo en relación a la ley que estaba vigente en el momento adicionalmente a aquello insistimos en que el tribunal de garantía al conocer de la solicitud de sobreseguimiento definitivo no encontró vicio alguno y lo único que hace lo único que hace su excelentísima señoría es señalar de que en ese caso quien estaba solicitando el sobreseguimiento definitivo que si sentía que correspondía impetrar acciones constitucionales podía hacerlo lo que básicamente es señalar algo que no es más que todos tenemos los derechos que tenemos básicamente aquello y que si entendía algún vicio de constitucionalidad que lo hubiera en la calle pero el tribunal jamás habla de vicios de constitucionalidad y paradójico es que evitara por supuesto una resolución en contrario ante la corte de apelaciones en la apelación que hizo respecto de la resolución de sobreseguimiento definitivo y malamente puede ser la estrategia procesal el camino para obtener lo que objetivamente es una sanción como lo es el abandono de un recurso finalmente su excelentísima señoría la nueva ley sobre la base de la aplicación preteractiva de la ley penal y sobre lo mismo que establece el artículo 12º transitorio no es más favorable básicamente insisto por esta aplicación preteractiva y a todo evento si se quisiera discutir si es que es más favorable o no eso es un asunto de interpretación cuestión que corresponde al juez de fondo y en aquello si este excelentísimo tribunal me lo permite me apoyaré en fallo respecto de este mismo excelentísimo tribunal respecto de requerimiento de inaplicabilidad rol número 2292 de fecha 24 de enero de 2013 especialmente en las prevenciones que en su oportunidad realizó el señor ministro Gonzalo García Pino cual dispuso en el número 5 de sus prevenciones que el juicio de inaplicabilidad está referido exclusivamente al contraste normativo entre el precepto legal y la constitución y no puede extenderse al análisis de la interpretación realizada por el juez de fondo bajo aquello nosotros entendemos que resulta absolutamente claro cuál es la competencia del juez de fondo en relación a las facultades que tiene de interpretación en conclusión su excelente señoría no se vulnera ni el principio de tipicidad ni el principio de legalidad así tampoco el principio de igualdad ante la ley este es un asunto de interpretación que debe realizar el juez de fondo que es en este caso el juez penal que conocerá el asunto penal el requerimiento de ser declarado favorable lo que haría sería impedir al tribunal de fondo de hacer este ejercicio de interpretación básicamente porque como siempre se enseñó en las cátedras de derecho procesal el ejercicio que tiene que hacer el juez es ver intelectualmente hablando dos fallos y ver cuál es el que en concreto en el caso en cuestión tiene la aplicación más favorable si quisiéramos aplicar la retroactividad más favorable digamos para el caso lo que haría en este caso sería sacarle uno de estos dos supuestos formatos de fallo y lo dejaría con la obligatoriedad de aplicar aquel por tanto nosotros entendemos que eso contravendría eventualmente con aquello y en mérito de todo lo anteriormente expuesto entonces su excelentísima señoría esta parte viene a solicitar respetuosamente que se rechacen todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad y que asimismo en mérito de esa misma resolución se alce la suspensión que actualmente se encuentra vigente en la causa criminal en comento es todo cuanto puedo legar muchas gracias muchas gracias señor ministro señor ministro alguna pregunta a los abogados ministro garcía sin que mi pregunta constituya ningún tipo de adelantamiento de observaciones etcétera respecto del fallo quisiera saber cómo interpretan ustedes la relación entre el artículo 19 número 3 inciso octavo de la constitución en relación al artículo 18 del código penal todas las hipótesis de ejecución del principio de retroactividad favorable a la ley penal son las que ejecuta el artículo 18 del código penal para todos los don tomás gracias señoría respondiendo a lo que acaba de señalar yo creo que eso en fallo incluso está absolutamente claro en el sentido de que el precepto constitucional particularmente a raíz de la discusión de la constitución de 1980 se señaló que recogía el artículo 18 que ya existía en el código penal pero con una mayor amplitud simplemente el código penal y por eso es parte también del recurso y de los fundamentos del recurso se refiere a la pena pero la ley más favorable que es lo que dice la constitución específicamente se refiere y estaba de alguna manera dotada por toda esta constitucionalización del derecho penal y de algunos tratadistas muy importantes que señalaban que la ley más favorable o la ley más benigna no solamente es aquella que tenía menor pena en consecuencia la constitución la norma que está en la constitución en ese inciso es más amplia que la del código penal es mucho más amplia porque no solamente es más benigna un delito que tenga menor pena lo dicen prácticamente todas las doctrinas don Mario Garriomón señala mire incluso aunque haya atenuantes nuevas que haya grados de penas que se alteren aunque la pena superior siga siendo la misma que se incorporen nuevos elementos del tipo ya objetivos ya subjetivos todo eso entra dentro del rango de que es una ley más favorable precisamente porque hay que comparar la norma abstracta el tipo penal abstracta no la situación jurídica de algún imputado la norma abstracta con la otra ley y en ese sentido la constitución es más amplia que el código penal su señoría exentice señor Moreira gracias señor presidente sí efectivamente el 19 número 3 de la constitución puede tener aplicación a situaciones distintas de la regía de artículo 18 las eximentes de responsabilidad penal las causales de justificación etcétera o sea efectivamente en doctrina hay coincidencia sobre esa situación don Diego Izquierdo muchas gracias señor excelentísima lo que señala el inciso octavo del artículo 19 número 3 es ningún delito se castigará con otra pena que la que señala la ley promulgada con anterioridad a la perpetuación a menos que una nueva ley favorezca al afectado desde tal perspectiva nosotros mantenemos que en concordancia y armonía con el artículo 18 del código penal lo único que señala el artículo 19 número 3 para este efecto también es por un lado la irretractividad de la ley penal más perjudicial y por otro lado y respondiendo derechamente a la pregunta en relación a las argumentaciones puestas por nosotros que en ningún caso prohíbe la preteractividad o entendida como ultraactividad ¿Alguna otra pregunta? Cristian Suárez Señor Presidente quisiera preguntar al requiriente dado que invocó tratados internacionales ¿de qué manera cree usted que se concilian las normas del artículo 19 número 3 inciso octavo quinto inciso segundo y los tratados que usted invoque? Señoría excelentísima en el concierto latinoamericano y chiste también en particular el sistema constitucional también va de la mano con los tratados internacionales particularmente estos derechos que se han llamado puramente penales están en los tratados constitucionales en la Comisión Americana de Derechos Humanos en el pacto de San José de Costa Rica de Derechos Civiles y Políticos artículo 9 artículo 15 en el segundo caso están estos derechos penales está la retroactividad de la ley penal más favorable al afectado en consecuencia rige el principio constitucional de mayor amplitud que el código penal porque también están en una norma superior incluso a la constitución que son los derechos los tratados internacionales ¿alguna otra pregunta? Muy bien concluía la audiencia excelentísima señoría quisiera dejar la minuta de alegato y además a defectos vivendi texto de don Antonio Bascuñán que se refiere justamente a la pretentía muchas gracias se lo pasa al relator de la ley penal la ley penal la ley penal de la ley penal